Vendrá el Señor mi Dios y con Él todos sus santos y brillará en aquel día una gran luz. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con gusto y alegría las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, martes 11 de diciembre de 2018. También quiero invitarte a que escribas el nombre de todos tus seres queridos difuntos aquí abajo porque el día de hoy voy a ofrecer la Santa Misa por ellos para que estén muy contentos gozando de la presencia del Señor. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro del profeta Isaías. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre y que ya ha satisfecho por sus iniquidades porque ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama, preparen el camino del Señor en el desierto. Construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios. Que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán. Así ha hablado la boca del Señor. Una voz dice, griten, y yo le respondo, ¿qué debo gritar? Todo hombre es como la hierba y su grandeza es como flor del campo. Se seca la hierba y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Sube a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas para Sion. Alza con fuerza la voz. Tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén. Alza la voz y no temas. Anuncia a los ciudadanos de Judá. Aquí está tu Dios. Aquí llega el Señor, lleno de poder. El que con su brazo lo domina todo. El premio de su victoria lo acompaña y sus trofeos lo anteceden. Como pastora pasentará a su rebaño. Llevará a sus brazos los corderitos recién nacidos y atenderá solícito a sus madres. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 95, digamos todos juntos, ya viene el Señor a renovar el mundo. Cantemos al Señor un canto nuevo, que cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Proclamemos su amor día tras día. Todos ya viene el Señor a renovar al mundo entero. Su grandeza anunciaremos a los pueblos. De nación en nación sus maravillas. Reina el Señor, digamos a los pueblos. Gobierna a las naciones con justicia. Todos ya viene el Señor a renovar el mundo entero. Alégrense los cielos y la tierra. Retumbe el mar y el mundo submarino. Salten de gozo el campo y cuanto encierra. Manifiesten los bosques regocijo. Todos ya viene el Señor a renovar el mundo entero. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Todos ya viene el Señor a renovar el mundo entero. Aleluya, aleluya. Ya está cerca el día del Señor. Ya viene el Señor a salvarnos. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, ¿Qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una? ¿Acaso no deja las 99 en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido hermano y hermana, el día de hoy me desperté muy contento, porque hoy es un día maravilloso. Hoy me di cuenta que Dios me da la oportunidad de alabar su santo nombre. Así es que me fui a visitarlo en el sagrario y le recé un santo rosario a su madrecita linda. Espero y tú también te des cuenta de que hoy es un día maravilloso para estar cerca de Jesús. Y vamos a comenzar con las lecturas del día de hoy. En la primera de ellas, el profeta Isaías nos dice, preparen los caminos, enderecen los senderos, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Hermanos y hermanas, estamos en tiempo de adviento. Hay que prepararnos para la Navidad. Qué bonitas se empiezan a ver las casas, con el nacimiento ya puesto, con las luces de Navidad, con los arbolitos tan bonitos. Qué bonito. La verdad, me da mucho gusto a que te prepares para la Navidad. Y el día de hoy quiero invitarte también a que te prepares de una manera muy especial. Recuerda, nuestro Señor Jesucristo quiere tu corazón. Él quiere nacer en medio de ti, en medio de tu hogar, en medio del mundo. Por eso Isaías nos dice el día de hoy, preparen los caminos, que lo que está torcido se enderece. Así como le echamos ganas para preparar nuestra casa y que se vea re linda con todo lo que tiene, así tenemos que preparar nuestro corazón. Vete a confesar, vete a la iglesia, comprometete a portarte bien, comprometete a alejarte de la tentación. Pídele perdón a aquellos con los que tienes problemas, en especial si son de tu familia. Ojalá que estas fiestas de la Navidad te acerquen a los tuyos y les des un gran abrazo y pon todo de tu parte para que no haya problemas, discusiones, enfrentamientos tan triste. Esto en vez de alegrar a nuestro Señor, desde luego que lo pone mal, lo pone nervioso. Ojalá y esta Navidad no sea una Navidad terrible como las que muchas gentes han tenido. Por eso nos dice el profeta Isaías, prepárense espiritualmente, que todo lo que está torcido se enderece, que aquello que está chueco se allane. Hazle caso al profeta Isaías y verás qué maravilloso. Cantarás las glorias del Señor con mucha pero mucha alegría. Y en el Salmo del día de hoy hemos cantado, ya viene el Señor a renovar el mundo entero. Yo sé muy bien que seguramente estarás triste o te quedarás pensando ante las cosas que pasan, ante las injusticias que se cometen, ante todas las atrocidades que cometemos hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¡Qué triste es! Pero el día de hoy quiero decirte, llénate de alegría porque ya viene el Señor a renovar el mundo entero. Ánimo, estate tranquilo, ponte en oración y todos los problemas del mundo de la humanidad. Ponlos en la mano de nuestro Señor y Él les dará respuesta. Él los destrabará. Él hará que tengamos un mundo nuevo, un mundo renovado. O te pregunto, ¿acaso no crees que el Señor tiene el poder, la honra y el honor? ¡Claro que lo crees! Así es que no te preocupes tanto. Nuestro Salvador está por venir y Él cambiará la faz de la tierra. Vamos al evangelio del día de hoy. Es un evangelio bellísimo. Jesús nos dice que había un pastor que perdió a una ovejita pequeñita, una ovejita traviesa, que no andaba con el grupo, le gustaba hacer lo que quería. Cuando el pastor se da cuenta de que esta ovejita se le perdió, dejó a las 99 y se fue corriendo, se fue desesperado a buscar a esta ovejita para rescatarla. Y de la misma manera nos dice Jesús que su Padre Dios no va a dejar que nadie se le pierda. No va a dejar que esos traviesos que se alejan de Él se queden fuera de la salvación. Hermano y hermana, yo te recuerdo el día de hoy que Jesús quiere salvarte, en especial si te has alejado de Él, en especial si te consideras una ovejita perdida. Él quiere salvarte. Te lo repito, para Él importas muchísimo. Él vino por esas ovejitas pequeñas, por esas ovejitas descarriadas. En ningún momento pienses que Dios no te ama, que Dios no se preocupa por ti, que no le interesas. ¡Claro que no! Sácate esas ideas de la mente. ¡Husha, husha, que se vayan fuera! Recuerda, Dios te ama y ha venido por ti y no va a permitir que tú te pierdas. ¡Échale ganas! ¡Acércate a Jesús! ¡Cambia lo que quieras cambiar! Y Él te estará esperando con los brazos abiertos, diciendo tu nombre y dándote un gran abrazo para darte la bienvenida a su amor infinito, al reino de los cielos. Y Él va a transformar tu vida. Él va a hacer que lo que era oscuro se vuelva luz, que lo que era tristeza se vuelva alegría, que lo que era desesperanza se vuelva gozo y júbilo. ¡Ánimo hermano y hermana! No desconfíes del amor de Dios. Te lo vuelvo a repetir, Él te ama así como eres. Aunque tú no te aceptes a ti mismo por un montón de defectos que tienes, Jesús te ama. Jesús se llena de gloria y de júbilo cada que te ve. Te invito a que lo creas con todo tu corazón. Para terminar, permíteme darte la bendición. En señal de respeto, inclina tu cabeza o pon las manos en tu corazón. Que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el lugar donde vives. Yo soy el Padre Sergio y te quiero decir el día de hoy, no te alejes de Dios y aprovecha esta Navidad para que Él nazca en tu corazón. Prepárate para que Jesús transforme tu vida. Te espero el día de mañana y te quiero pedir por favor que reces tres aves marías por mí, para que yo me prepare muy bien en este tiempo de adviento, para ayudar a todas las personas que quieran acercarse a Jesús. Estos días he estado un poco cansado. Me levanto muy temprano y me duermo muy tarde, pero no me importa con tal de ayudar a los matrimonios, con tal de ayudar a los jóvenes para que se acerquen a Dios. Mi pobre mamá se preocupa por mí, pero yo sé que Dios me dará la fuerza para seguir adelante. Gracias por rezar por mí y nos vemos el día de mañana.